¡Hola fantasmitas! ¿Cómo están? Bienvenidos sean a su canal paranormal favorito y bienvenidos al cringe paranormal. Espero que estén súper bien el día de hoy. Hoy me encuentro grabando a las 10 de la noche y es que últimamente ha estado rondando mucho por los internets una casa donde supuestamente quien logre quedarse una noche ahí en esa casa les regalan la casa y por alguna razón no ha aparecido la persona que se pueda quedar con la casa. Si quieren que les haga un poco de esto pues díganme en los comentarios, pero hoy les traigo una casa donde supuestamente yo me daría más miedo estar que en una que supuestamente regalan. Esta casa es súper súper misteriosa y enseguida van a saber el porqué. Aquí rápidamente les dejo mi tiktok. Aquí voy a estar subiendo conversaciones de whatsapp rapiditas y así y así. Como saben por ahí les subí un vídeo que me trataron de robar ese contenido y demás. Ahí se los dejo. De este lado les dejo mi instagram para que jueguen conmigo among us. Ahí les dejo el código y demás. Y aquí en la parte de abajo les dejo mi facebook porque todos los días subo memes por ahí. ¿Ok? Suscríbanse antes de comenzar porque si estás viendo esto y no estás suscrito pues te van a dejar a los pies en la noche. Así que yo te recomiendo que mejor te suscribas. ¿Ok? Y ahora sí vámonos directo con el vídeo. Ok, así que fantasmitas hoy vamos a estar hablando de la historia de una casa que es bastante misteriosa hasta el día de hoy. O sea, ya tiene mucho tiempo la casa y la verdad es que hay nada de información. Nada. Así que esta casa se encuentra en Cuacalco. Cuacalco en el estado de México. Exactamente en la calle. Ay, disculpen que me tardo un poquito en expresar este nombre. Es en la calle Ixtle Memel Ixtle en San Francisco, Cuacalco en el estado de México. Esta casa también le conocen como la casa de las gárbolas. Algo así parecido. Y no se ganó el nombre nomás por nomás. Aquí os voy a estar dejando imágenes y vean nada más esta casa. ¿Ustedes creen que no iba a llamar la atención esta casa? Obviamente que sí. Y vean cómo está como todo pues como cercado. O sea, realmente es que la persona que vive ahí no quiere que sepan qué cosas hay adentro. Vean lo que hay por fuera. Ya me imagino lo que hay por dentro. Obviamente mi gata quiso comer justo cuando estoy grabando este vídeo, cuando la comida tiene todo el día ahí. Fíjense esta fachada. Tiene figuras raras, grotescas, me atrevería a decir, poco comunes. También me atrevería a decir, tiene como figuras humanoides, animales, símbolos extraños. Aparte las figuras que son humanas están haciendo cosas extrañas. O sea, es algo súper fuera de lo común si no es que único en todo el país, básicamente. Ahora, ¿por qué no hay información de esta casa? Bueno, aquí les va la historia supuesta de esta casa. Se dice que un señor compra un terreno, que es este terreno de la casa. Unas personas dicen que un dios llamado Ixtle Memel Ixtle se le apareció y le dijo, a ver, tú ya tienes este terreno, ¿ok? En este terreno tú vas a construir una casa justo como yo te voy a decir, con las características que yo te voy a decir. Especificaciones, todas yo te las voy a dar y tú tienes que seguir absolutamente todo al pie de la letra conforme yo te lo voy a decir, ¿ok? Y a cambio de que tú hagas exactamente lo que yo te estoy diciendo en este terreno, yo te voy a dar riqueza. O sea, ahora sí que la recompensa de hacer la casa donde este dios le dijo que hiciera así, tal y cual, pues lo iba a hacer sumamente ricachón. Por lo que esta persona pues obviamente dijo, pues, ¿quién no quiere ser rico, ricachón? Entonces pues le dijo, ok, va que va, yo voy a hacer justo lo que me dices y tú me haces rico, acepto el trato. Y pues muy prontamente comenzó a hacer la casa y es por eso que tiene este tipo de figuras. Ahora, aquí hay un dilema entre si es un dios o es un demonio porque casualmente, pues obviamente cuando la casa se empieza pues a levantar y la gente comienza a ver este tipo de esculturas y esta arquitectura pues bastante peculiar, la gente se acercaba para preguntar, oiga, ¿por qué está haciendo su casa así? O sea, ¿cuál es la razón? Sí, puede que le guste mucho este tipo de arte, pero pues díganme así como que bueno, ¿qué estilo quiere llevar o algo así? El propietario de la casa nunca ha aceptado una entrevista, ¿ok? No quiere, o sea, cualquier gente que se le acerque de noticias, de algún canal famoso, porque sí se han acercado bastantes a decirle, oiga, quiero hacer pues una entrevista ahí con usted y tomar, pues sí, fotos adentro de su casa, se niega completamente. Es por eso que no hay mucha información de esta casa. Todas las fotos, o sea, si se dan cuenta, son medio borrositas, medio de lejos, porque es que realmente no deja que se acerquen pues así como muy bien, bien. Fuera de llamar la atención de los vecinos y de gente que hay ahí, pues gente ya externa, pues ya se enteró de que había esta casa y se acercaba a conocerla, aunque sea por fuera. Les digo, muchas televisoras han ido a querer filmar por dentro de la casa y obtener alguna entrevista con el propietario, pero el propietario dice, no, no, aquí nadie entra. Es por eso que esta casa se rodea más como de misterio y al mismo tiempo de morbo, de saber qué es lo que hay adentro. Es que simplemente vean como que el arco, la fachada de esta casa, con todas estas formas humanoides y ni siquiera veo que tenga vidrios. O sea, la verdad es que está raro, tiene bastantes detalles como perturbadores y pues es que la verdad es que personalmente yo creo que nadie que yo conozca ha visto una casa así. O sea, no es un aspecto común, vamos a ponerlo así. Se supone, dicen por ahí, no está esa información confirmada, pero se dice que hay dos pozos adentro de la casa y que tiene varias albercas y hasta una pirámide por ahí. ¿Y por qué una pirámide? Bueno, parte de la historia también de que este dios se apareció es que es como parte de la historia antigua de México, ya que supuestamente sí existió un emperador que se llamaba Ixtlem, Ixtlem, Ixtle, Memel Ixtle, y que, o sea, que sí existió y que mandó construir una pirámide justo ahí en el terreno de esa casa. Obviamente con el tiempo y demás, pues se fue quedando como enterrada, o sea, se supone que esta casa toda rara, abajo está la pirámide que mandó construir este emperador y es por eso que, pues, ahora sí que su espíritu le dijo, pues aquí se hace lo que yo digo, se hace lo que yo digo. Yo me supongo que, pues, la persona, pues sí puede solventar este tipo de esculturas porque, pues, es bastante caro, por lo menos aquí en México, aunque sea de yeso, lo que ustedes quieran, pues que te estén haciendo estas cosas o estos trabajos, pues sí, la verdad es que sí cuesta, además del costo, pues, del terreno y del costo, pues, de levantar una casa, es que sí es bastante caro y al parecer cada vez más le va agregando más y más detalles, más figuras, más cosas, tanto que vean como que la foto ya está como por fuera de la casa, todo este rollo. Los vecinos tampoco saben mucho, o sea, les digo, es totalmente misterioso y cuando alguno logra decir alguna palabra sobre esto, hay varias versiones, pero hasta ellos mismos dicen, es mi versión, más no es la realidad porque muchas personas dicen, coinciden con la misma teoría, ¿no?, de que un dios o demonio o lo que sea, antiguo emperador, pues, él apareció y le dijo, aquí vas a hacer lo que yo diga y vas a construir la casa como yo te diga. Una de esas versiones, pues, era para hacerlo rico y otra de esas versiones es que este señor, el propietario de todo, tenía una hija o tiene una hija y la hija está enferma, entonces el emperador le prometió que para mantener a su hija con vida tenía que hacer la casa así como la está haciendo y, pues, es por eso que él siguió todo al pie de la letra. Les digo, es bastante perturbador, obviamente esto es como una explicación o leyenda urbana, si ustedes lo quieren poner y a lo mejor este misterio hace que al mismo tiempo se le dé publicidad gratis a la casa sin que el señor quiera, pero aún así no tendría mucho sentido porque, pues, el señor no le gusta que esté la gente como merodeando y por su casa y digo, yo creo que a nadie le gustaría que sí es mi casa, son mis gustos y sí están raros y lo que tú quieras, pero no me gustaría que estuvieran como que oiga esto y moleste y moleste. Ahora, esto es como que la leyenda, ¿verdad? Pero yo me puse a buscar en Google así como que la casa de las Gárbolas, la casa de Ixtle, Memel Ixtle y demás y me arrojó un resultado porque dice aquí que es como un centro cultural balacán y que dice que está cerrado temporalmente. Dice que no hay mucha información o que no hay más información disponible o demás, pero es que hay ciertas fotos de la casa, entonces, pues, la verdad no sé si ya ahorita ya esté abierta al público, pero aún así se dice, pues, que el propietario no le gusta estar dando entrevistas, entonces, bueno, si es así, pues sí tendría sentido que le hicieran publicidad gratis y si eso le está funcionando, no decir nada y mantener, tipo, el misterio para que la gente vaya a entrar, pues, pues está bien, digo, adelante. Como centro cultural que le están llamando aquí, la verdad es que sí está súper bien. Y bueno, buscándolo así en Google como centro cultural balacán, que es como está en Google, no me arroja ningún resultado. Entonces, pues, realmente sí, no sé qué rollo. Pero si Google dice que está cerrado temporalmente, puede ser que sí esté abierto y que, pues, por la actual situación pandémica de todo el mundo, pues, se encuentre cerrado. Si ustedes saben más de esto, por favor, díganme si son del estado, si se acercan a la casa, qué les parece, díganme todo en los comentarios. Así que, bueno, espero que les haya gustado mucho este video, los quiero muchísimo, los espero para jugar Among Us y ahora sí, nos vemos al siguiente video. Les mando muchísimos besos, ya saben que sus saludos van hasta el final y, pues, ya, los quiero mucho. Bye. ¡Hola, fantasmitas! Los saludos de hoy son para Francesca Shirley, otro más para Adam Javier, para Mario Kass, para Aide Waldo y último, pero no menos importante, César Guzmán. Y los seis comentarios del emoji secreto de Instagram. Recuerden que lo doy en historias de Instagram cada que subo video nuevo. Los quiero y nos vemos al siguiente. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!